En Castilla-La Mancha no hay playa, pero sí numerosas zonas de baño natural donde refrescarse y combatir el calor estival. La Tabla de la Hiedra es una de ellas, una afluente del Guadiana, que a su paso por la localidad ciudadaleña de Piedra Buena nos presenta parajes de una gran belleza paisajística y un elevado valor ecológico. Es la primera vez que vengo, pues impresionante, el sitio es impresionante, la naturaleza, el río, está muy bien aquí, muy bonito la verdad. De la Hiedra no hay otro río, el mejor que hay. Estamos en Ciudad Real, que no había mucha cosa más que hacer y siempre estás en un bar de cervezas y demás, y bueno, pues aquí te puedes bañar, puedes estar con los amigos, tomándote algo, unas cervezas. Son muchos los que deciden pasar el día disfrutando de este paraje famoso, querido y admirado entre los vecinos. Mi pueblo tiene río, tiene ribera, tiene terrenos llanos, tiene heladera, mi pueblo tiene olivos y cereales, tiene bellas mujeres, hombres cabales. La Tabla de la Hiedra ofrece múltiples opciones, desde las rutas con kayak, senderismo, pesca, natación o simplemente tomar el sol y disfrutar de las vistas y parajes que ofrece la naturaleza manchega. Para hacer de todo, pues relajarte, nadar, hay gente que pasa con kayak, familias y todo, todo lo que tú quieras. Para comer también hay un bar arriba, pueden traerse comida a la que quieran venir con la comida y la que no tenemos un restaurante ahí más arriba. Pasear, refrescarte, bañarte y también te puedes visitar lugares por aquí, que haya algún sitio histórico, de naturaleza y eso. Visitantes y turistas podrán también disfrutar del volcán de Arzallosa o el volcán de la Chaparra, así como la plaza de toros de Mortara o el molino viejo.